Buenas a todos, este video lo debí haber subido en abril, pero por falta de ganas no lo hice. De seguro ustedes se preguntan por qué estuve tan inactivo. Pues aquí está la respuesta, en la mitad de marzo yo y mi familia habíamos ido de visita a Jiménez, hasta aquí todo bien, o al menos en el primer día. En el segundo día ocurrió el desastre, faltaban varias horas para regresar a mi ciudad, por lo que decidí ir al baño para orinar, pero se me olvidó sacar mi celular de la bolsa de mi chamarra. Cuando estaba por orinar, se escuchó un ruido como algo cayéndose, y cuando di hacia abajo mi celular, se había caído a la taza del baño. Rápidamente lo saqué y grité arroz, pero como las tías que fuimos a visitar son unas rajonas, dijeron que no tenían arroz, cosa bastante ridícula ya que en sus manos tenían bolsas de arroz. Tuve que esperar varias horas para regresar a mi ciudad, pero ya era demasiado tarde porque mi celular ya no funcionaba, lo había perdido todo. Así estuve fuera de Youtube durante un buen tiempo, un día mientras usaba el celular de un familiar intenté avisarle a Dino Viñetas Just sobre mi situación en un comentario, pero el problema fue que Dino Viñetas borró el video donde le había comentado y cuando quise comentárselo en otro video, los malditos comentarios se borraban. Así que tuve que aceptar que no podría regresar, solo me quedaba esperar a mi cumpleaños que era en mayo. Pero ya saben el dicho la esperanza es lo último que muere ya que a finales de abril, mi mamá se había llevado mi celular a su casa donde vive con mi padrastro y resulta que cerca de ahí vivía un señor que reparaba celulares. Aunque las primeras veces que fuimos el tipo nunca estaba en casa, pero no fue hasta ese día en que por fin estuvo en casa y el señor aceptó repararlo por 550 pesos, si la memoria no me falla esa es la cantidad que yo recuerdo. Y ahora estoy publicando esto, para que sepan lo que tuve que pasar, les prometo que intentaré ser un poco más activo y subir videos más seguido, aun que me tarde en hacerlos. Por último les quiero mandar saludos a Dinoviñetas Yask el Espinosaurus más fino, Geococics californianus, Espinosaurio, Purusaurus brasiliensis, Pantera tigris tigris, Dakotin games, Coelopisis omega, El sauropaganax que dibuja, Arpia arpija y todos los que ven este video, nos vemos en la próxima.